El Capitán le pregunta, ¿cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados, que en principio llama la sierra de la ciudad. Son ochocientos soldados, que en principio llama la sierra, María no vestía. El Capitán le decía, yo te conozco, duelo en tu voz. Pero me vas a decir, ¿cuál es el estado y la casa en tu voz? Para que no fuera hombre, de nada le dio razón. Como son de los menos hombres, los que han inventado la revolución. Antes de llegar al cerro, valente y soñorás. Música Estas son las mañanitas, los de valiente que prueban en ti. Gracias.